En primer lugar, señora Triviño, le rogaría que pidiese perdón públicamente a la trabajadora Maricruz Sánchez ante la grave acusación falsa que ha vertido usted en los medios de comunicación, acusándola de un atentado contra la salud pública por dejar salir a los residentes de la residencia, cuando esa no es una competencia de esta trabajadora, sino única y exclusivamente de la directora de la misma, y lo pone en un cartel en la puerta de la residencia. Y no hay nada más mezquino que una responsable política ataque a las trabajadoras y trabajadores que dependen de ella públicamente. Mire, ¿puede usted solucionar mañana mismo la situación de las cocinas de la Juan XXIII? Hace unos días aprobamos en Móstoles Desarrollo la ampliación del objeto social para que se pudiera prestar de forma directa servicios externalizados. La solución está en sus manos. De las cinco personas que han pagado el pato de esta situación, dos se encuentran de baja por depresión y otras dos están en ERTE. Cinco de las seis personas son mujeres mayores de 50 años. Le invito a que se haga cargo de la situación para mejorar la calidad de la alimentación observada. Gracias. Bueno, no sé realmente cuál es la pregunta. La pregunta es que si le voy a pedir perdón a una trabajadora, si el contrato que teníamos con la empresa… Como usted bien sabe, señor Ortega, porque además también su grupo llevó personal, una empresa que tenemos contratada, evidentemente el ayuntamiento no tiene ninguna protesta para asumir ese personal. Lo sabe usted perfectamente. Lo están manipulando, porque eso necesitan ese titular. Mire, el contrato con la anterior empresa finalizó sin posibilidad de prórroga, porque ellos no querían, porque es una situación deficitaria para cualquier empresa. Solamente hay 18 residentes y no hubo forma de que se quedase. Por supuesto que estamos en una interrupción desde el 17 de octubre, produciéndose en una interrupción en la cadena de subrogación del personal, quedando las trabajadoras en ERTE y consultando a los servicios jurídicos de este ayuntamiento, estos determinan que no cabe la subrogación al haberse interrumpido la cadena de contratos, como ya he dicho. De todas formas, yo no tengo nada en contra de esas trabajadoras, por supuesto que no. Hay una trabajadora que siempre le acompaña a usted, que es la trabajadora que prestaba servicio en la cafetería, que evidentemente está cerrada, sigue cerrada. Se cerró el 6 de marzo del año pasado, por indicación de la Consejería de Políticas Sociales y Mayores, como no podía ser de otra manera. Por supuesto, la situación de pandemia sí lo aconsejaba y sigue cerrada. Pues esta persona, evidentemente, no creo que ni su empresa ni cualquier otra vaya a decidir que la subroga, porque tiene que abrir la cafetería. No se va a abrir de momento. De todas formas, mire, las opciones que tienen estas trabajadoras son que la empresa, que hasta ese momento, o sea, a la que pertenecen, presente licitación. Que, por cierto, termina hoy el periodo de licitación. Si presentan, pues ya está, la saca del ERTE y vuelven a trabajar. Que la empresa que salga, pues que tenga bien volver a contratarlos. Pero vamos, nosotros, el ayuntamiento, no tenemos ahí nada que decir. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Triviño, le he dado una solución por medio de Móstoles Desarrollo Gestión Directa, lo cual le permitiría recuperar la cocina fresca, que es lo que están pidiendo todos los residentes y sus familiares, porque es de sentido común que siempre va a ser mejor una alimentación fresca y directa que un servicio de catering. Y tiene usted la posibilidad de hacerlo si tiene la voluntad para ello. Por otro lado, decirle que el otro día publicaron ustedes un informe y se les olvidó publicar el otro informe existente que ha salido a la prensa en el día de ayer, el del 9 de febrero, que dice, respecto a las comidas, que se recomienda con el objetivo de mejorar la calidad de la alimentación observada. Es un requerimiento oficial de la Dirección General del Mayor que se debe servir el catering diariamente y no cada dos días, como se realiza actualmente. Creo que hubiera sido digno de transparencia publicar no uno, sino los dos informes, que, por otra parte, el que ustedes publicaron tampoco es que dijese nada especial, más allá que el que los alimentos no tenían alteraciones organolépticas, que, por otro lado, estaría bueno que las tuvieran, que la comida que se le está dando a los residentes estuviera podrida. Nada más. Muchas gracias. Pues, por supuesto que estoy de acuerdo con usted en que es más conveniente que la comida sea cocinada en nuestras cocinas y que sea absolutamente fresca. Claro, estamos de acuerdo en eso, desde el principio lo dije. Pero la situación que hemos vivido, no teníamos otra salida y es absolutamente, y lo reitero, es absolutamente digna esa comida y de calidad. ¿Que guste más o menos? Pues, claro que sí, pues estoy en ello. Ojalá y hubiéramos tenido, porque esa opción que usted ahora presenta desde Mósteres de Desarrollo es una opción que se ha dado a partir de esta semana, no antes. Mire, señor Ortega, de verdad, créame, se está haciendo todo lo posible y todo lo mejor. No sé quién ha publicado este informe, no tengo ningún inconveniente en mostrarle el informe. Por supuesto, que hace recomendaciones, pocas, pocas, la verdad, que escasas. De cualquier manera, para la consejería de políticas sociales y mayores, esta residencia ha sido un referente, ha sido un referente. Resulta que en el mes de abril o mayo nos traen cinco personas, cinco residentes, de otro municipio, de otro centro, sin siquiera verificar que estaban o no afectados del virus, como así resultó ser, y las traían aquí porque éramos la residencia referente de la Comunidad de Madrid. Mire, señor Ortega, seguimos siendo la misma, la misma absolutamente, la misma, con la misma calidad, la misma atención, la misma buenísima atención a los residentes. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.